Siona, no te he entendido. Cuando tú digas, Blando, esperamos un ratito. Yo creo que ya podemos empezar, profe, porque ya está la mayoría. Ok, salí, vale. Están ingresando tarde, honestamente. Vamos a pasar lista, profe, para empañar acá a los tardones. Sí, disculpe que esto no está previsto, pero... Rápidamente abren el micro, por favor, hoy día es 23 de junio. Por favor, Nicole Altamirano. Presente, profesor. Muy bien. Amaro José, Josué. No está. Renzo Arias. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Pamela Arroyo. Buenas tardes. Buenas tardes, Brenda Briseño. Presente, profesor. Buenas tardes, María Fernanda Canchari. Presente, profesor. Bien, Chiara Carvajal. Presente, profesor. Franz Castro. Franz Castro, no está. No está, Cristófer Serna. No está, Pamela Chilpana. No está, Eva Córdoba. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Renzo Cotrina. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Coveñas. No está, María José Flores. Presente, profesor. Buenas tardes, señorita delegada Neidelis Flores. No está, Edith González. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego Guamaní. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes, Xiomina Guamantalla. No está, Rodrigo Guaita. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Roy Cerleón. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes. Miguel Melgar. Presente, profesor. Milene Mesa. Presente, profesor. Buenas tardes. Alisson Muñoz. Lisset Pacheco. Corayma Paredes. Hola, Adriel Quintana. Samira Rado. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián Ramos. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, María Rojas. Buenas tardes, profesor. Presente. Hola, María de los Ángeles Rosas. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, Diosdado Rosas. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, Diana Sainz. Buenas tardes, profesor. Presente. Ana Paula Salinas Presente, profesor, buenas tardes María Taxa Presente, profesor, buenas noches Buenas, Arezca Tiglacuri Presente, profesor, buenas tardes Buenas, Roberto Valencia Katherine Valiente Presente, profesor, buenas tardes Listo, profesor, están identificados los alumnos Porque no estaban a la hora Más bien, a todos los alumnos Que pongan el número de su grupo adelante, por favor Para poder ubicarlo mejor Por favor, a seguir las instrucciones del profesor Sí, ahí tengo una mano legal Profesor, disculpe, yo también ingresé tarde Ahí está el problema, ¿no? Cuando ingresan tarde se interrumpió con la clase El profesor, rapidito José Amaro Si no está Delfín, Franz Castro Tampoco Christopher Serna Presente, profesor Pamela Chipana Alison Muñoz Lisette Pacheco Presente, profesor Adriel Quintana Bien Bueno, profe, ahora sí Disculpe Hay que mapear, profe La existencia Como les ofrecimos desde el inicio Claro que sí Y por favor, jóvenes Pongan el número de su grupo adelante De su nombre Profesor, disculpe No se puede editar para poner el número adelante Ok, ok No se puede editar Pero ya algunos lo han hecho Cinco Adrián Cotrina Ahí está Ahora sí Disculpen Ahora sí pueden cambiar Por favor Profesor Bueno, profesores Disculpen Buenas tardes Buenas tardes Tuve un problema con la conexión Y recién pude conectarme Soy Muñoz Ortiz Ok Estoy Buenas tardes A ver, qué pasa con Allison A la Paula Angelí Brenda No saben el número de su grupo Por favor Hay que poner el número adelante A pedido del profesor Cristina Christopher Diego Eva Lisette María Fernanda María José Miguel Milene Nicole Reuser Sebastián País Si 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 Mira Gracias. ¿Qué pasó? ¿Brigit? ¿Me escucha? ¿Brigit? Eva, María José, Milene, Nicole, Reuser, Sebastián. Ah, profesor, disculpe, buenas tardes. Ya configuré mi nombre, pero no aparece en el Zoom. ¿Usted es Eva? Sí. ¿Sí aparece en el Zoom? Profesor, se acabó de enterar todo el problema con mi internet. Por favor, cambien los nombres y pongan adelante el número de su grupo. Profesor, disculpe, yo ya cambié mi nombre, pero no aparece en el Zoom. ¿Puedo entrar y salir de nuevo para que se actualice? Un ratito, ¿qué número es su grupo? Nueve. Bueno, ahí está. Ya, gracias. ¿Está el señor Josué Gabriel? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está el señor Amaro? Ahorita cambio mi nombre. Ahorita. Bueno, profe, ya faltan unos cuatro, las cuatro personas nomás, podemos avanzar, ¿no? ¿Por qué son los jueces? Sí, adelante. He cambiado mi nombre, pero no, no se ve en el Zoom. Voy a salir y volver a entrar. No, ¿cuál es uno, cuál es su grupo? Dos. Ahí está. ¿Quién es el profesor? Ya, profe. Ok. Empecemos. Bien. Entonces, el día de hoy, ¿le parece bien, profe? Empezamos con lo que me había indicado, disculpe, o con la presentación del grupo cinco. La presentación mejor, primero. Sí, va el grupo cinco, por favor, sus diapositivas. Lo bueno es que ahora, como dice cinco, María, Diosdado, Adrián. Sí, profesor, un momento, por favor, mi compañera comienza a compartir pantalla. Perfecto, señora. Sí, profesor, disculpe, a ver, espera un ratito de más. Gracias. 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 Buenos días, profesor Rolando Montenegro, Víctor Barrena y compañeros. Hoy mi grupo, que está integrado por Adrián Cotrina y María Taxa y quienes hablan Diosdado Rosas, les hablaremos sobre el manejo de la fauna silvestre. Siguiente página. Como ven, ahí está el índice. Por favor, siguiente página. ¿Qué es la fauna silvestre? Bueno, escrito por la ley forestal y de fauna silvestre, se considera la fauna silvestre a las especies animales no domesticadas, nativas o exóticas, incluyendo su diversidad genética. Por ejemplo, puede ser el cóndor, el gallito de las rocas, que es el ave nacional del Perú, la vizcacha, el oso de anteojos, la llama, alpacas y vicuñas, entre otros. Sí, excepto a las especies diferentes a los anfibios que nacen en las aguas marinas y continentales. Siguiente. La importancia de la fauna silvestre tiene tanto para las personas como para el medio ambiente, ya que es un recurso natural fundamental y contribuye al mantenimiento de los servicios forestales y a la salud del ecosistema. La bebida silvestre está sujeta a una extensa variedad de usos que generalmente están clasificados en dos categorías, que es el uso extractivo y el uso no extractivo. ¿A qué nos referimos con el uso extractivo? Se refiere a la extracción de la fauna silvestre de su hábitat y a menudo implica la reducción de las poblaciones eliminándolas. Por ejemplo, la caza, mientras que el uso no extractivo, que implica una medida no invasiva, sobre las poblaciones de la fauna silvestre. Por ejemplo, la fotografía o observaciones de las especies, como las aves. Además de otros usos no tradicionales, como la extracción de un producto específico, como la fibra de una vicuña. Por eso, la fauna silvestre puede estar destinada a la subsistencia, comercio o recreación. Ahora les voy a hablar sobre el reglamento de manejo y normas. El reglamento de gestión de fauna silvestre tiene por objeto regular y promover la gestión de fauna silvestre. La finalidad de la creación del reglamento fue promover la conservación y la protección en el incremento y el uso sostenible de los recursos de la fauna silvestre. El reglamento se aplica a las diferentes personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, vinculadas a la gestión de la fauna silvestre. Por ejemplo, tenemos a la CERNAP, a la CERFOR, y esto se precisa para que el aprovechamiento con fines comerciales de las especies categorizadas como vulnerables. El plan de manejo debe incluir medidas para la recuperación y el mantenimiento de las poblaciones silvestres de la especie, tales como actividades de investigación, reintroducción o repoblamiento de la especie. Siguiente página. Ahora les voy a hablar sobre las organizaciones encargadas en el Perú, como tales que están la CERFOR, la ONCIFOR y la CERNAP. Ahora les voy a hablar sobre la CERFOR, Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Esta entidad tiene como función principal promover la gestión sostenible de la flora y fauna silvestre. Entre sus funciones tenemos definir políticas y emitir normas de procedimiento para impulsar el desarrollo del sector forestal y de fauna silvestre, como la ley 29.763, que establece que la compra y venta de fauna silvestre de origen ilegal es un delito que se sanciona con pagos de multas superiores a los 40.500 soles. Y la ley 27.308, que establece como una de las modalidades de manejo y aprovechamiento de fauna silvestre con fines comerciales. Otorgamiento de áreas denominadas públicas bajo la modalidad de concesión. Siguiente página. Aquí tenemos la CERNAP, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. La CERNAP es muy importante para la fauna silvestre. Por ejemplo, en las especies que son vulnerables de peligro o peligro crítico, porque asegura la conservación de las áreas naturales protegidas donde viven esas especies. Siguiente página. La ONCIFOR, Organismo de Supervisión de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. Esta entidad es responsable de la supervisión y fiscalización del aprovechamiento de recursos forestales, fauna silvestre y los servicios ambientales. Una de las funciones que cumple la ONCIFOR es verificar que el establecimiento de la cuota de exportación anual de especies protegidas cumpla con el ordenamiento jurídico interno y los convenios internacionales. Ejerce su potestad sancionadora dentro del ámbito de competencia por infracciones de legislación forestal y de fauna silvestre. Ahora le paso a mi compañero Adrián Cotrina. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el manejo de fauna silvestre y sus tipos. ¿Tiene diapositivo, por favor? Primero tenemos que entender qué es el manejo de fauna silvestre. En el manejo de fauna silvestre se consideran todas las actividades de caracterización, evaluación, investigación, planificación, aprovechamiento, repoblamiento, protección y control de hábitat de las poblaciones de fauna silvestre con el fin de asegurar la producción sostenible de bienes, la provisión sostenible de servicios y la conservación de la diversidad biológica. Actualmente, una serie de presiones de tanto origen natural, antropogénico, como la continua degradación y pérdida de ecosistemas de bosques, pastizales y humedales, la conservación y degradación y pérdida de hábitats forestales a campos agrícolas, la comercialización ilegal de fauna silvestre, el cambio climático, entre otros, amenazan a la vida silvestre, produciendo graves consecuencias para los procesos ecológicos vitales y para el sustento de las personas que dependen de ella. Ahora voy a hablarles sobre los tipos de manejo, empezando por el manejo excesivo. El manejo excesivo se refiere a la explotación de las faunas incensos confiables. No es común una manipulación significativa de los ecosistemas, aunque puede realizarse en cierta medida conjuntamente con el manejo forestal. Un manejo de bajo costo del hábitat de la fauna silvestre puede lograrse en los bosques en zonas agropecuarias. Este tipo de manejo es frecuentemente el único con posibilidades de éxito en los trópicos húmedos. Puede llevarse tanto a nivel regional o local, incluir cuotas de caza por sexo y por especie, temporadas de caza, restricciones de caza de ciertas especies, requerimientos de tamaños mínimos, reglamentaciones sobre armas y municiones, y el uso de trampas, además de otros métodos de captura de especies. Estos se dan espacios naturales en los cuales se realiza el aprovechamiento sostenible en especies de fauna silvestre dentro de su rango de distribución natural, en superficies definidas de acuerdo a los requerimientos de la especie, bajo planes de manejo probados por las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre. Para el caso de las especies amenazadas, solo pueden manejarse aquellas que se encuentran categorizadas como vulnerables, en tanto se encuentren comprendidas en un plan de manejo aprobado con opinión previa favorable del CERFOR, el cual incluye un programa de conservación para la recuperación y mantenimiento de las poblaciones silvestres de la especie. En el caso, el plan de manejo incluya especies listadas en los apéndices de las CITES, esta debe contar con una opinión previa favorable de esta autoridad. En este tipo de manejo está prohibida la introducción de especies exóticas en tierras de dominio público. El manejo de fauna silvestre en estas áreas puede realizarse en tierras de dominio público mediante el otorgamiento de concesiones, así como en previos privados, mediante el otorgamiento de permisos. En dichas áreas se debe buscar asegurar a través de las acciones contenidas en el plan de manejo el mantenimiento de los ecosistemas y hábitats en estado crítico que sustentan las poblaciones bajo manejo, su distribución natural, capacidad de recuperación, viabilidad a largo plazo y sus efectos sobre poblaciones de otras especies silvestres que requieran atención especial. De manera complementaria pueden realizarse actividades de conservación, ecoturismo, manejo de flora, según la normativa específica y los alimentos aprobados por el CERFORN. En estas áreas también es posible realizarse el aprovechamiento de fauna silvestre, con el objetivo de comercialización de su carne. En caso de estas áreas sean destinadas para el manejo de fauna silvestre con fines de caza, éstas se denominarán cotos de caza. Ahora voy a hablarles sobre el manejo intensivo o en cautiverio, confinamiento o encierro. Este se realiza cuando es posible medir la población animal con cierto grado de exactitud mediante censos y resulta efectivo desde un punto de efectiva del costo. En los bosques tropicales húmedos, este tipo de manejo solo se aplica en terrenos pequeños y aislados a lo largo del curso del agua. Los censos, como cualquier otra técnica avanzada, se justifican cuando forman parte de un conjunto de medidas que incluye una significativa manipulación ambiental para el control de enemigos naturales, en este caso depredadores, favoreciendo el desarrollo de la vegetación que proporciona alimentación y cobertura a la fauna, creando condiciones especiales de crianza, etc. Mientras que en el manejo extensivo las cotas de caza deben ser conservadoras, este tipo de manejo permite un ajuste más exacto de acuerdo con el potencial biótico de la zona y por ende resulta mucho más efectivo. Este tipo de manejo se da en centros de cría y cautividad, como lo son los solopiaderos, que son establecimientos que cuentan con ambientes adecuados para el mantenimiento y reproducción de especímenes de fauna silvestre en un medio controlado. Puede ser con fines comerciales, mediante la implementación de un plan de manejo que puede incluir medidas de conservación, investigación o de translocación. También tenemos a los conocidos zoológicos, que son establecimientos que cuentan con ambientes especialmente acondicionados para el mantenimiento y exhibición de especímenes de fauna silvestre en un área controlada. Estos con fines de esparcimiento, difusión cultural, educación, reproducción, conservación e investigación, los zoológicos deben ser establecidos de acuerdo a los lineamientos técnicos aprobados por el CERFOR y su previa supervisión. También tenemos a los centros de conservación. Estos cuentan con un plan de manejo y pueden implementar programas de translocación, planes de investigación, planes de educación ambiental, entre otras actividades. Complementariamente, siempre y cuando nos afecten los fines y objetivos de este centro, pueden desarrollar actividades económicas que contribuyan a su mantenimiento, pero con la excepción de la comercialización o venta de las especies de fauna silvestre. Estos cerdos de conservación pueden ser tanto conducidos por el CERFOR, las autoridades regionales, forestales y de fauna silvestre, u entidades públicas o privadas. Luego tenemos, por último, los centros de rescate. Los centros de rescate se establecen con el objetivo de rehabilitar a los especímenes de fauna silvestre, provenientes de decomisos o hallazgos en la lucha contra el tráfico ilegal. De acuerdo con los lineamientos para la disposición de fauna silvestre aprobados por el CERFOR, y están facultados a realizar actividades económicas que contribuyan a su mantenimiento y sostenimiento, con la excepción, obviamente, de la venta de estas especies. Los centros de rescate deben ser establecidos según los lineamientos técnicos aprobados por el CERFOR y la autoridad forestal, respecto a su infraestructura y manejo, así como los protocolos que se llevarán a cabo en el proceso de rehabilitación de las especies o grupos taxonómicos. Estos centros, al igual que los de conservación, pueden ser conducidos por el CERFOR, las autoridades forestales y de entidades privadas y públicas. Ahora voy a hablarles sobre el manejo semi-intensivo en semi-cautiverio. Siguiente diapositivo, por favor. El manejo de fauna silvestre en semi-cautiverio incluye las actividades de cría en fauna silvestre nativa en espacios limitados por barreras físicas que pueden ser de origen artificial o natural. Pueden realizarse en áreas de manejo y centros de cría en cautividad, siempre que se encuentre previsto en el plan de manejo aprobado por la autoridad forestal. La producción de especies silvestres se da en áreas generalmente cercadas del hábitat con o sin suplementos alimentarios. En el Perú, este tipo de manejo de forma moderna se inicia con el manejo de las aves guaneras para la posterior adopción del guano y con el manejo de la vicuña a los fines de los años 70. Entre los principales ejemplos de este tipo de manejo podemos encontrar los sistemas de cría en granja que se realizan en un medio controlado con la finalidad de obtener animales de una determinada especie a partir de la colecta de sus huevos o captura de neonatos o juveniles de especies silvestres que provienen de su medio natural, que de otro modo habrían tenido una escasa probabilidad de sobrevivir hasta la edad adulta. Luego te encontramos también el plantel reproductor o genético para manejo en semicautiverio. En el caso de áreas de manejo con fines comerciales, la descendencia será propiedad del titular del previo desde la primera generación de la especie, con la excepción de los especímenes que serán destinados a ser liberados en su hábitat natural de acuerdo con el plan de manejo aprobado. Ahora voy a pasar a hablarles sobre la conservación de especies. Siguiente diapositivo, por favor. Siguiente. ¿Qué es la conservación de especies? Es proteger a las especies de sus hábitats, esto con el fin de mantener a estas especies o poblaciones de fauna silvestre en un buen estado, y restaurar, conservar o mejorar sus ecosistemas naturales. La conservación se encarga de mitigar o evitar los peligros a los que se ven expuestas las diferentes especies de fauna silvestre, como la destrucción y o fragmentación de sus hábitats, la sobreexplotación, la casa ilegal, o no regulada, también conocida como casa furtiva, el cambio climático y la contaminación ambiental. El CERFOR, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, cuando corresponda con la participación del Ministerio de la Producción, elabora la clasificación oficial de especies de fauna silvestre categorizadas como amenazadas, la cual se aprueba por decreto supremo, refrendando a los ministros de Agricultura y de Ambiente. Dicha clasificación de especies en peligro se actualiza como máximo cada cuatro años, manteniendo su vigencia hasta la aprobación de la siguiente actualización. La Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre, en coordinación con instituciones científicas de cada región, participa del proceso de clasificación presentando al CERFOR la información de las especies posiblemente amenazadas de fauna silvestre, distribuidas dentro de su ámbito geográfico. El proceso de clasificación de fauna silvestre involucra la participación de investigadores y otros conocedores del área. El CERFOR, en coordinación con estas entidades, realiza lo siguiente, establecer e identificar las necesidades de protección, recuperación de las poblaciones y realizar evaluaciones poblacionales, monitoreos, investigaciones y de restauración ecológica de los hábitats para el aprovechamiento de las especies de acuerdo a la categoría asignada según corresponda. Luego, también se encarga de promover la investigación de especies que están categorizadas como con datos insuficientes. Luego, también desarrollar directa o indirectamente a través de terceros, evaluaciones poblacionales y de monitoreo de las poblaciones de las especies categorizadas como amenazadas, endémicas y las incluidas en los convenios internacionales de los cuales el Perú forma parte, así como sus hábitats. Propone las vedas, medidas regulatorias o prohibiciones. El CERFOR, en base a los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y según su riesgo de extinción, determina el grado de amenaza de las especies de forma silvestre en estas siguientes categorías. Siguiente diapositivo, por favor. Comenzando por la especie en peligro crítico. Acá se encuentran categorizadas las especies que enfrentan un riesgo extremadamente alto de extinción en su estado cultural en un futuro inmediato. Siguiente. Encontramos acá al mono choro con la amarilla. Anterior diapositivo, por favor. El mono con la amarilla y la tortuga caray. Ambos especies nativas del Perú, localizadas en el Perú y que se encuentran en peligro crítico. Siguiente diapositivo, por favor. Luego tenemos a las especies en peligro de extinción. Aquí en esta categoría se encuentran las especies que enfrentan un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre pero en un futuro cercano. Acá podemos encontrar al venado colorado enano, al tijeral cejiblanco y al mono lanudo gris. Luego tenemos la categoría de especies en situación vulnerable. En esta categoría se encuentran las especies o taxones que enfrentan un riesgo alto de extinción en su estado silvestre a mediano plazo o si los factores que determinan su amenaza se incrementan o continúan acentuando. Adicionalmente a esto, a las especies de fona silvestre categorizadas como amenazadas, el ser por en base a los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y al principio precautorio que tiene la autoridad, incluye también en la clasificación oficial las siguientes categorías. Siguiente diapositivo, por favor. En estas categorías que son la especie en situación de casi amenazado y la especie con datos insuficientes. Primero lo haremos de la primera. En esta se encuentran las especies que no satisfacen los criterios necesarios para ser categorizadas en peligro en las categorías anteriores, que fueron peligro crítico, en peligro o en vulnerable, pero están próximos o cercanos a satisfacerlos en un futuro cercano, si es que no se actúa o no se actúa de manera eficaz contra sus amenazas. Luego tenemos las especies con datos insuficientes, en la que estas se encuentran, en esta categoría se encuentran las especies que no, de las que no se han colectado suficientes datos o información para hacer una evaluación directa o indirecta de su riesgo de extinción, basándose en su distribución o condición poblacional. En esta categoría, las especies pueden estar bien estudiadas biológicamente y ser conocidas, pero se carecen de datos apropiados sobre su distribución y la abundancia de su población actualmente. ¿Cómo conserva el Estado los hábitats críticos y de fauna silvestre? El Estado identifica e implementa medidas para la conservación de hábitats en estado crítico para las especies categorizadas como amenazadas y de importancia socioeconómica, las cuales incluyen áreas de reproducción, disparación, alimentación, refugio, entre otros, de acuerdo a la ecología de las especies. Los lineamientos para la conservación de hábitats críticos son aprobados por el CERFOR en coordinación con las autoridades competentes. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora voy a hablarles sobre los planes de conservación. Los planes de conservación son instrumentos de gestión de alcance nacional que incluyen el diagnóstico de las especies objeto del plan a nivel biológico, socioeconómico y ambiental. En el desarrollo del documento se detalla lo siguiente. Las principales presiones y amenazas a las que la especie está sometida, su estado actual poblacional y su hábitat. Los objetivos de metas del plan, las estrategias que se implementarán para la conservación de esta especie y las acciones de monitoreo. Este documento tiene como objetivo garantizar la conservación y recuperación de las poblaciones de las especies amenazadas y sus hábitats, mejorar el conocimiento y producción de información para la gestión de las especies, fortalecer las medidas de control y las acciones de protección en contra del tráfico ilegal o extracción ilegal de especies de su medio natural, y propiciar la gestión participativa para la conservación de esta especie. ¿Cuál es la importancia de los planes nacionales de conservación? La relevancia que conlleva estas herramientas radica en que son propuestas para la acción identificadas a partir de las principales problemáticas que afectan a las especies. Los planes de conservación consolidan la participación y colaboración de diferentes instituciones como aquellas de educación superior, de investigación científica, organizaciones de sociedad civil y ONGs, que están comprometidas en el diseño de metas y líneas de acción descritas en el plan de conservación. De esta manera, los diferentes actores sociales pueden identificar su papel en la conservación de la especie o poblaciones de especies, así como promover conjuntamente y en sinergia las acciones que contribuyen a la recuperación de un área de la especie en un área y tiempo determinados. Siguiente diapositiva, por favor. Acá podemos ver las principales especies en majoplanes de conservación, en las cuales encontramos a las tortugas marinas, a la superfamilia que lo idea, al tapir andino, al tapirus pinchaque y al cóndor andino, cultus grifus. Entre otros, también encontramos al suri, a la pava blanca, a los andino y a los primates del Perú también. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a pasar a hablar sobre las ONGs que están involucradas. ONGs como... Siguiente diapositiva, por favor. Como el World Wildlife Fund, o el Fondo Mundial para la Naturaleza, que es una de las más grandes ONGs ambientalistas en el planeta. Este ha llevado a cabo más de 1.300 proyectos en pro de la naturaleza y la conservación de la vida silvestre alrededor del mundo desde su fundación en 1961. Más recientemente, en 2020, esta organización ha logrado la recuperación de diferentes hábitats silvestres alrededor del planeta y otros casos como el regreso de los rinocerontes a su vida natural en el Parque Nacional del Manas en India y el rechazo de permisos mineros que atentan contra la fauna silvestre de la bahía de Bistrol. Luego tenemos a la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre. Siguiente diapositiva, por favor. Cuya misión es conservar la vida silvestre y sus ecosistemas mediante la generación y aplicación de soluciones científicas innovadoras en respuesta a los problemas críticos que afectan a la naturaleza. El enfoque de esta ONG se basa en su visión o en su idea de que una buena conservación requiere sí o sí de una comprensión sólida de los temas ecológicos y las amenazas a los objetivos de conservación. Luego tenemos a ProNaturaleza, un centro de diapositiva de Orhort, que es una ONG peruana fundada en 1984 que contribuye actualmente a la conservación entendida como uso sostenible de los recursos naturales, principalmente de la fauna silvestre, en nuestro territorio nacional. Desde su fundación ha ejecutado en nuestro país alrededor de 40 proyectos cubriendo un área aproximada total de 7.205 hectáreas de áreas naturarias, que significa aproximadamente un 5.6% del territorio nacional. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos los casos emblemáticos de conservación. Siguiente diapositiva, por favor. En los cuales encontramos primeramente la vicuña y el convenio vicuña en pro de su conservación. El convenio para la conservación y el manejo de la vicuña es un acuerdo internacional en que los gobiernos signatarios, que son Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y nuestro país, consideran que su conservación constituye una alternativa de producción económica en beneficio del poblador andino. Asimismo, reconocen que existe la necesidad de asumir un compromiso para su protección y aprovechamiento gradual bajo control del Estado, aplicando técnicas para el manejo de fauna silvestre que determinen los organismos oficiales y competentes de cada gobierno. Este documento consta de tres artículos que prohíben la caza y comercialización ilegal de la vicuña, sus productos derivados en el territorio de sus respectivos países, también se prohíbe la exportación de vicuñas fértiles, semen u otros materiales de reproducción, con excepción de aquellas destinadas a algunos de los países miembros para fines de investigación y repoblamiento de la especie. Los gobiernos signatarios se comprometieron también a tener y desarrollar los parques y reservas nacionales y otras áreas protegidas con poblaciones de vicuñas, además de ampliar las áreas del repoblamiento bajo manejo en su forma silvestre prioritariamente, bajo siempre el control del Estado. Acá podemos también ver una infografía sobre datos del surfboard, sobre datos e información relevantes sobre la vicuña, en la que podemos ver que su principal amenaza ha sido la caza futiva. Luego tenemos a la Pau de Blanca. En la región Lambayeca ubicada en el noreste del Perú, siempre han predominado los bosques estacionalmente secos de acacia y prosopis. El desarrollo de las ciudades del pastoreo ha impactado en la mayoría de la población de la vegetación nativa de la zona, dejando a muchas especies de aves endémicas confinadas a remanentes de vegetación nativa. Esta región fue el lugar del redescubrimiento de la Pau de Blanca, especie que se creyó extinta desde su descripción o descubrimiento en 1877 hasta su posterior redescubrimiento en 1977 por Gustavo del Solar y John O'Neill. La Pau de Blanca es una especie endémica representativa del Perú. Actualmente se encuentra categorizada como en peligro crítico de extinción debido principalmente a factores como la cacería y la constante pérdida de hábitat por problemas de fragmentación. La noticia de su descubrimiento dio rápidamente la vuelta al mundo convirtiéndose en un gran acontecimiento científico que motivó posteriormente a que el Congreso de nuestro país promulgue la Ley 28049, la ley que declara la protección de la Pau de Blanca. Ahora le voy a dar paso a mi compañera María para que les hable sobre el tráfico ilegal y la caza. Sí, continuamos con tráfico ilegal y la caza. ¿Qué es tráfico ilegal? El tráfico ilegal comprende a cualquier crimen de naturaleza ambiental que esto incluye a la comercialización, al contrabando, a la captura o colecta de animales que están en peligro de extinción o que están incluidas en vidas y vistas protegidas, en la caza furtiva. Todo esto que vulnera las leyes y los tratados internacionales y también nacionales. En las imágenes que vemos aquí, en la primera podemos ver aves disecadas que fueron decomisadas. En la segunda encontramos a las tortugas taricaya, que son uno de los reptiles que más se comercializan. Y en la imagen 3 podemos visualizar cómo es la exhibición de estas especies en los mercados ilegales. El tráfico ilegal es una de las más grandes amenazas para la conservación de la biodiversidad. Esto según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Encontramos que el tráfico de fauna silvestre está entre las cinco actividades delictivas que más lucran a nivel mundial, generando 10.000 millones de dólares anuales. Una de sus consecuencias es no permitir la supervivencia de las especies, ya que al sacarlas de sus hábitats evitan su reproducción o a la forma de las condiciones en las que se les captura, se les transporta o comercializa, son muy malas. Tantos a nivel que los volúmenes que vemos en los mercados ilegales realmente no es el total de lo que realmente se extrae de su hábitat. También afecta al estado del ecosistema, ya que estos animales que extraen están directamente relacionados con su ecosistema. También afecta a la economía de las poblaciones, ya que muchas de las comunidades realizan actividades como la caza de manera legal o también la crianza de estos animales. Algo extra es que también es una amenaza de salud pública, ya que al extraer estos animales de sus hábitats puede generar nuevas enfermedades y que nos afecta a todos. Aquí podemos ver algunas de las especies más cotizadas a nivel mundial, como es el rinoceronte, el elefante por su marfil o el tigre de bengala por su piel. Aquí podemos ver las especies más traficadas. En este gráfico podemos visualizar que entre el 2007 y 2012 lo que más se traficó son las aves. Tenemos a la Brotogeris versicolurus con más de 23.119 unidades especímenes. También encontramos en menor cantidad los mamíferos. Encontramos al cirrus stramineus, que es una ardilla de nuca blanca. En mayor masa vemos que son los reptiles. Encontramos a la Podocnenis unifilis y a la Chelonoides denticulata. Estos dos son tipos de tortuga. En este gráfico podemos visualizar cuáles son las partes que más se intervinieron entre el 2000 hasta el 2015, según la CERFOR. Lo que vemos que más se intervino son los huevos con más de 4.219 unidades. Posteriormente vemos a los millones de fibra, a plumas, piel, cuero, cuernos, cabeza, patas, también sangre y orina. En esta gráfica podemos visualizar las principales especies de bertrevados que se registran en decomisiones, abandonos o hallazgos. Lo que podemos ver que más se hallo es la rana de Titicaca, con más de 1.339 unidades. Después vemos al guanay con 381, a la taricaya, que es la tortuga que vimos anteriormente, con 148 unidades. Y también posteriormente podemos encontrar a la vicuña, con 28 unidades. Al oro de cabeza azul, con 27. El Perú encarrega contra el tráfico ilegal de la fauna silvestre. Este último 27 de abril, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso Peruano aprobó el pre-dictamen por unanimidad que busca incluir el tráfico ilegal de especies silvestres en los alcances de la Ley contra el Crimen Organizado, que es la Ley 3200. Esta ley nos permitiría estar un poco más cerca de contar con mejores condiciones para poder luchar contra este delito que es muy nocivo y también que es lucrativo para las magias. Empezamos con ¿Qué es la caza? La caza es una práctica humana que se realiza desde la prehistoria. Es la acción de buscar, perseguir, capturar o matar animales salvajes o asilvestrados. Las razones más comunes por las que se realiza esta actividad son la recolección de alimentos, la taxidermia, también para eliminar depredadores, para realizar turismo o comercio o para conservar el ecosistema de forma en que no permitir que haya superpoblación. Esta actividad en el Perú es legal y también es regulada por la CERFOR y por la AFRRS. Podemos ver algunos de los tipos de cazas reguladas, como es la caza o captura con fines comerciales. Este tipo de caza tiene que ser autorizada por la ARFFS. Es un tipo de caza que está únicamente, se puede realizar dentro de áreas determinadas en también calendarios determinados según la región. En este gráfico podemos ver cuáles son las exportaciones de fauna silvestre del Perú y cuáles son los ingresos que generan. Entre los animales vivos podemos ver que los reptiles son los que más ingresos generan llegando casi a superar el millón y medio de dólares. También encontramos lo que es la lana y pelo fino de un animal que es muy representativo del Perú que es la vicuña que genera que genera un ingreso de 705 mil 802 dólares. También encontramos a las colecciones y especímenes para fines de estudios de intereses históricos arqueológicos. todos estos llegan a un general de un total de ingresos según la SUNAT de superando los 7 millones de dólares. En este gráfico podemos visualizar cuáles son los países que nos importan, ¿no? Entre ellos podemos encontrar a Estados Unidos, a China, Taiwán, Alemania, Japón. Sin embargo, vemos aquí que Hong Kong sin ser un país supera a todos estos países, ¿no? Otro tipo de casa es la casa de subsistencia para las poblaciones rurales. Este tipo de casa también tiene que ser autorizada por la ARFFS. Tiene como destino el consumo a nivel local de las comunidades. Su fin es satisfacer las necesidades básicas de estas comunidades que incluyen el intercambio o el troque. Todas estas actividades se tienen que hacer respetando la cultura y las tradiciones de las comunidades. Tenemos la casa deportiva. La casa deportiva es una actividad que consiste en matar a un animal salvaje. Generalmente es con un solo tiro. El objetivo de la casa deportiva, como dije antes, es abatir a la mayor cantidad de animales. este deporte se puede realizar solo por temporadas establecidas por el surfo y obviamente a animales que no estén en los apéndices uno, que son los de animales en peligro de extinción, para no dañar la subsistencia de las especies. En la imagen que vemos aquí se puede ver el nombre de Chacu Perú, que es una organización privada que le brinda la experiencia de casa a personas que desean vivir eso. Otro tipo de emplea a los rapaces para realizar la casa. Esta actividad se puede realizar a nivel nacional durante todo el año. Esta es la que tiene menos restricciones. Sin embargo, también se necesita un permiso o una licencia que se les brinda a los que realizan esta actividad. ¿Qué es la CITES? La CITES es un convenio sobre el tratado de comercio de especies amenazadas de fauna y flora silvestre. Este tratado tiene el propósito de asegurar el comercio internacional sin que ponga en peligro la subsistencia de las especies de plantas o animales. Este tratado ofrece varios grados de protección y cubre más de 35.000 especies de animales y plantas. las CITES tienen apéndices que son tipo categorías o un listado de especies según separándolas. Por ejemplo, tenemos el apéndice de seguridad de protección y esta solo permite ayudar al repoblamiento o la subsistencia de esta especie. En el apéndice 2 tenemos a las especies que no están en peligro de extinción que se puede realizar su comercialización sin embargo, se tiene que regir a los dictámenes que es de la CERFOR o de las CITES para que no lleguen a ese punto de que estén en peligro de extinción. También están incluidas en esta lista las especies que no son afectadas por el comercio sin embargo para que esté todo en un buen manejo también se las incluye. Y el apéndice 3 contiene aquellas especies que son propuestas por países para que tengan una reglamentación especial y que se encuentren en una situación de peligro de amenaza pero sin embargo en una zona determinada. Este cuadro nos muestra algunos de los números de especies de nuestra fauna silvestre peruana. y y